Ya, ya empecé a cortar Toma, pinche caja Esto va a estar más tiempo de lo que pensé Mi dominio con la espada Concentración absoluta, listo Esta caja está más dura y pesada de lo que yo pensé Despierta, entonces ahí Nakia, estás viva, ¿cierto? Ojo dime que estás viva A ver, quito este cartón ¿Estás viva o dormida? Nakia, Nakia Vaya, empecé a cortar Toma, pinche caja Esto va a estar más tiempo de lo que pensé Mi dominio con la espada Concentración absoluta, listo Esta caja está más dura y pesada de lo que yo pensé Despierta, entonces ahí Nakia, estás viva, ¿cierto? Ojo dime que estás viva A ver, quito este cartón ¿Estás viva o dormida? Nakia, Nakia En... Ah, ah, por fin me quité este... Ah, pedazo de papel Ah, no, un momento Hay que quitar el casco primero Ah, primero que nada Gracias por salvarme de la caja de cartón ¿Cuándo te puse ahí encerrada? No tengo ni idea ¿Y tú quién eres? ¿Estás viva No pivotar